Bueno, vamos a deleitar con la presencia de Guillo Acosta. Guillermo Acosta, una persona que por años ha venido brindando a la audiencia salteña diversos temas que se trajo su orquesta, ya la tiene arriba afinando los últimos instrumentos. Por favor, señor Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Raulito? ¿Todo bien? Un gusto, bienvenido, bienvenido Guillermo. Guillermo es un valor y los valores acá se lucen y fundamentalmente a nosotros nos hacen lucir, gracias al mérito que ellos tienen. Así que te queremos escuchar. Bueno, entonces estamos esperando que salga la melodía y el retorno para podermos escuchar bien. Bueno, cómo no. Vamos adelante con el primer tema. Hola, hola. Bien. Bueno, quiero saludar a toda mi familia, a esa gran familia que tengo, a mi abuelo Manuela Costa de Villafalle, a mi hermosa Patrizia de Comería, a todos ustedes, gracias a ti, maravilloso lo que hiciste. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor, quizás oírte cosas oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero, que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos, de a poco como me estoy muriendo. Como quisiera decirte, que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Tengo los oídos, como se dice. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Está bien. No, no, pero acá se le movían hasta los dientes con el volumen. Vamos con un temita más, Guillermo. Bueno, bueno, bueno. Dale. Ese de Adama que he cantado hace un rato. Hola. Puede ser así cantamos vos también. Yo te ayudo, te ayudo como coro. No haces sufrir si escuchas de mis quince años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer yo preparaba este amor para ganar. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser que tú mi mejor canción en chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé en tu besar, yo pude comprender que eras tú la fábula que iluminabas mi soñar. Más este amor, que es una pena, que siendo hermoso tenga un final. Más este amor, que es una pena, que siendo hermoso tenga un final. ¡Ale las palmas de todo el mundo! Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser que resumí mi mejor canción. ¡Y va! ¡Vamos! La 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 Bellísimo, bellísimo Épocas en donde no se deja de cantar con el corazón nunca Pero se notaba más al menos Y donde uno podía bailar abrazado Y sentir el calor y el palpitar de ese corazón bello Que era a lo mejor la primera novia Exactamente Épocas muy lindas Nos vamos con un temita más Bueno, dale, nos vamos ¿Qué será? No sé A ver las palmas de todo el mundo Che acá adentro en el estudio Ahí los bantañones Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves el viento la secará Quiero brindar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro amor Voy a viajar a un mundo que yo conozco Que si no la ves el viento la secará Que si no la ves el viento la secará Es la ley de la secará Es la ley de la vida que no se para Cuando miras amor Pagas con dolor A todos mis amigos de la escuela urquiza de la primera y de la secundaria Voy a viajar a hacer la secundaria Si no la ves el viento la secundaria Muy bien, Raúl, esa segunda Escuchame Guillermo Para despedirnos por las dudas La lluvia que cae Algunos de esos temones que tenían los vilacunas Ahí este amigo tiene otro tema Que es el último Que es Puerto Montt Oh, que bonito Puede ser Vamos con Puerto Montt Y después del corte los tenemos de nuevo a los muchachos De las cuatro esquinas acá Consagrados esta noche Consagrados por Canal 7 Así que pum para arriba Todos los que quieran fama Canal 7 se lo ofrece Bien, vamos con Puerto Montt Dale Sentado frente al mar Mil besos yo de ti Después de mi amor Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Montt Puerto Montt Me aleje de ti Sin saber por qué Y lloraste Sola frente al mar Bajo el cielo azul Repuerto amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio 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 sin piedad Encontraré al volver Para la paz Mas en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas Te vayas de mí Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Me aleje de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul Del Puerto Montt La 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 El uso de la solidez facial, que quiere decir en otros términos, cara dura, pero le metemos para adelante.